Me dejas el banderao Tú eres así como renao Entonces sería una cosa así Y ¡BANG! lanzaría el cuchillo Pero el truco de hoy no, el truco de hoy sí los va a volver locos a todos Felipe Hermanos, si queremos que esta empresa funcione Tenemos que concentrarnos en la música y el entretenimiento, brother Aparte Felipe, no a todo el mundo le gusta la magia ¿Qué es esto, comadita? A todo el mundo le gusta la magia, ¿viste? A todo el mundo le gusta la magia Yo tenía un truco aquí ahorita Lo que pasa es que mi asistente está en el hospital ¿Y por qué está en el hospital? Porque tus trucos no están funcionando No, eso no es así Después terminamos esta conversación Es el Mago 3F ese que siempre me roba los trucos Mago 3F ¿Es su nombre artístico? No, su nombre artístico es Show Mago Man Mágico Es buenísimo Es demasiado bueno Hola, Felipito Hola Buena, buena, muchachos, ¿cómo están? ¿Y se puede saber a qué debemos el placer de esta visita? Bueno, nosotros nos invitarán a una fiesta, ¿no es así, Pepa? Ay, Felipo Caramba, colega Colega, disculpa la sinceridad Pero se nota que nuestro éxito no te está cayendo nada bien, ¿no? Ay, Felipito ¿No te acuerdas que yo te dije que íbamos a una presentación En donde Show Mago Man me desapareció delante de 100 personas? Y yo, ok, yo, ok ¿Dónde estoy? Ya vaya Y aparecí No te diste cuenta de cómo Porque es muy bueno Nuestro amigo Show Mago Man Magic Mira tu carta Es un truco ¿Te fijaste bien cómo es el truco? Sí, Felipito, sí ¿Lo anotaste? Es muy difícil No, no, no Es una lástima, una lástima Que no aceptara nuestra invitación Porque déjame decirte que fue un show sin precedentes Obvio A qué show de magia vaya un presidente Ay, qué bueno, Felipito Sí, bueno Venga ya, muchachos Ya, ya Vamos a dejarnos de cómica Y porfa Vengan en la noche Que tenemos que arreglar todo esto Sí, pueden ir saliendo Ay, no, pero qué aburrido Ya, tenés bravo Eh, tenemos que arreglar todo Así que porfa Eh, necesito que se vayan ¿Ya? Sí Vengan en la noche Ay, no Está sonando el timbre Ya va Buenas Tío ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tío Adiós, caray ¿Y este quién es? Buenas, buenas, caballero Yo soy Show Mago Men El del Show Mago Men Magic Usted debe ser Tío Quique Tío Quique, ¿cierto? Me han hablado mucho de usted, caramba ¿Ah, sí? Sí, por supuesto Pues fíjese que a mí Nadie me ha hablado de usted Usted es Mago Mago de verdad No como otros Que no saben qué hacer con sus vidas Si es verdad Que no acomodamos nosotros Ay, yo esto Para ser un truco de magia, ¿verdad? Eso es correcto Mi queridísima señora Pero Señorita Señorita Gracias Y señoritos Necesitamos que por favor Se vayan Vengan en la noche Mientras arreglamos Todo para el show Ah, bueno Yo soy el portero ahora Filipillo ¿Cómo estamos, hermano? Chévere Tío Quique ¿Todo bien? ¿Y este poco de gente aquí? Hola ¿Y este desastre? No me digan que van a hacer una fiesta esta noche aquí Ay, fiesta Ay, fiesta, fiesta Mire, señora Julieta Señorita Señorita, mire Yo estoy muy preocupado Porque yo estoy llamando a Andrés a su celular Y él no me atiende, chico Yo necesito decirme que Se puede saber ¿Qué significa todo esto? No, no, no Me parece que Bueno, van a hacer un truco Algo de magia No sé Aquí el único truco de magia Lo voy a hacer yo Cuando lo desaparezco a ustedes ¿Este quién es? Yo soy Show Mago Man El del Show Mago Man Magic Usted debe ser Andrés Andrés, me han hablado mucho de usted Ay, yo no entiendo nada Ay, ni va a entender, señora Julieta Señorita Pero me disculpa Pero yo necesito que ustedes me dejen a sola con estos dos, ¿sí? Yo después te explico, tío Sí, sí, vámonos Sí, sí, sí Termina la decisión, señor Señor Mago Man Magic Sí, sí, fue un placer Mucho gusto De verdad, este No es momento de visita Sí, señora Pepa, por favor Ya, ya, ya Ya entendimos, ya entendimos Sí, sí Qué bueno que estás sacando a la gente aquí Yo necesito decirte que Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tú te puedes quedar Pero yo necesito hablar seriamente con ustedes dos ¡Ey! ¿Lo necesitas? Sí No es que nos pegue No es que nos pegue